Buenas noches a todos, estamos en vivo. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy bien. Aquí, ahora sí, contento de estar de nuevo en estos en vivos. Qué gusto que nos acompañes una vez más, porque creo que ya habían pasado como un par de semanitas, ¿no? En el que no nos tocaba coincidir en estos spotlights y en los en vivos. Sí, ya tenía un ratito, pero qué bueno que ya se puede de nuevo. Sí, me da mucho gusto que estés de vuelta, además, para abrir el Dance Macabre, ¿no? La danza macabra del Spotlight, digo, del Spotlight del Kickstarter, de Vampire, Eternal Struggle. Oye, bueno, igual para las personas que se están uniendo, recordarles que lo que vamos a hacer el día de hoy es justo eso, abrir este paquetito en vivo, que es parte del Kickstarter. Y si ustedes tienen comentarios, acuérdense que esto es una plática, por lo tanto, todo lo que nos quieran comentar, nos va a encantar ponerlo en la pantalla y platicarlo juntos. Cuéntame, amigo, ¿tú qué opinas de este set antes de que lo empecemos a revisar? ¿Te gustó o no te gustó? A mí me gustó muchísimo, la verdad. Yo que no compré de todos, de Dance Macabre sí compré, y de ese compré dos. La verdad es que ese a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué Dance Macabre sí? ¿Por qué los demás no? O sea, ¿qué tiene este que te hizo decir, este sí lo quiero? Sobre todo porque me gustan mucho las cosas del Sabbath. Así como Lalo, que también yo creo que lo ha dicho en varios momentos, yo también me gustó jugar Sabbath. Y tenía varias cosas aquí que estaban bien interesantes. Ahorita vamos a ver las, pues las acciones, pero cosas ahí como el Shadow Boxing, el Show of Force, las cartas de Black Hand, etcétera. A mí me gustan un montón. Y la cripta está muy padre. Sí, la cripta vaya que me impresionó. O sea, creo que de todo, la cripta fue lo que más, más, más me gustó. Mira, acá ya tenemos un saludo de nuestro queridísimo Oscar Guerrero, que nos manda un saludo desde Chile, a quien se lo regresamos acá. Y nos pone maravilloso. Aparentemente él también es fan de la danza macabra. Pues vamos a empezar a abrirlo. ¿Te parece bien, amigo? Sí. Vamos a empezar con la cripta. Es lo primero que vemos al abrir esta caja. Ahí, como de costumbre, disculparán. La maniobra con la cámara. Sí, la maniobra ahí es lo que siempre cuesta trabajillo. Pero a ver, ahí ya estamos. Entonces vamos a empezar a ver uno por uno. Acá tenemos a este vampirote. O sea, la neta, este se me hace que está increíble. Al mejor asamita del juego después de Tarik. Sí, bueno, no sé si sea el mejor, pero ahorita platiquémoslo, porque la verdad es que a mí me llama mucho la atención la combinación de disciplinas especialmente. Sí. Mira, Karif Al-Numair dice que es un vampiro del Sabbat, que es blackhand y que además tiene fortitud básico y en superior tiene auspets, celerity, offskate y quietos. Dice que durante tu turno tú puedes girar o desgirar otro ready blackhand vampiro. Pero aquí cabe mencionar que no necesariamente lo tienes que controlar tú o no. Eso es poderoso. El Sabbat con un más uno de bleed y con más uno de fuerza por 10. A mí sí se me hace que es un gran vampiro, pero me gustaría mucho oír tu opinión. O sea, ¿por qué piensas que es el mejor después de junto con Tarik? A mí se me hace brutal porque da para todo. En el sentido de que con ese fortitud y con ese auspets, la verdad es que juega un montón de cartas que lo hacen tanto una bestia en combate como el hecho de que sea capacidad 10 le deja también ser de los mejores para el estilo tan bleed que tienen los azamitas, con esas cosas que no te dejan bloquear de quietos y así. Y viene con un poco de todo. O sea, viene con uno más de bleed, viene con uno más de fuerza y viene con todos los trucos de blackhand. Y esa habilidad, o sea, al nivel de la inner circle toreador, o sea, es muy, muy fuerte. O sea, regularmente uno lo usa casi siempre para destapar sus propios vampiros y tener una acción extra, porque este no es Seraph, pero básicamente tiene como un tatuaje. Seraph Secona, así que... O Seraph Secona integrado, entonces, brutal. La verdad es que además es un gran vampiro. La ilustración siempre se me hizo un poco como de... que era como un santo de iglesia, así como de pueblo, y que se ve como muy oscuro y un poco disturbing. Pero el vampiro está padre. Que tenga... A mí me encanta que tenga aspect superior para que pueda guardar drought de son. Exacto. Y capitalizar esta violencia que de repente puede tener, ¿no? Y que redirige, porque de pronto eso no pueden hacer los azamitas. Eso es muy, muy, muy cierto. A ver, vamos a poner unos comentarios acá que ahora tenemos muchas visitas y eso me da mucho gusto. Oscar nos pone, el sábado es lo mejor de Vete después de los simbüidos. Bueno, completamente de acuerdo a la mitad de tu ensamita. Exacto, sí, sí, sí. Después de la coma tenemos problemas. Después de la coma ya ahí es debatible. Luego acá Carlos nos pone, saludos amigos, un abrazo a Carlos que nos acompaña siempre desde su casa. Por acá nos pone también Carlos, sí, esa samita es uno de los mejores. Sí, la verdad, su habilidad está súper capitalizable. Oscar nos pone, Cari puede ser una estrella del mazo. Creo que está hecho para ser la estrella de todos los mazos donde salgan, ¿no? O sea, no lo veo ahí segundeando a nadie. Sí, es que la onda es que después, o sea, depende cómo lo armes, pero un serafín de acompañamiento termina haciendo muchas cosas. Entonces de pronto sí se siente él al que tiene que sacar primero y que es la estrella, pero no tan estrella así como al estilo Trugrulla. Claro, 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 claro. No, no, no solo, ¿no? No es One Man Army. Exacto, exacto. Pero así es estrella del DEC, ¿no? Fernández Sánchez nos pone, hola, un abrazo, digo, hola, un... O sea, hola. Y un abrazo de aquí para allá. Hola y nosotros le decimos abrazo de regreso, sí. Acá Matías León nos manda también saludos. Santo de Iglesia Negra, sí, sí, se ve muy darks el Caribe. Boris Aracena nos pone saludos, chicos. Un saludo de regreso. ¿Qué tal, Boris? Qué gusto que ande tanta gente por acá en la plática. Oscar Guerrero a tu rincón, pecador. Sí, por favor, métale ahí, zapes. Ajá, el santo este Caribe ahí lo está mal mirando. Vamos con el siguiente vampiro, amigo. Y este es un brulla antitribu y nos referimos a la malvarísima de Dark Selina. Una monstruosa. Monstruosa, monstruosa. O sea, Dark Selina cuesta diez, ¿no es cierto? Nueve. Nueve, nueve, sí, nueve, que parece de diez de repente. Y tiene las tres de claren superior más fortitud básico más dominante básico más tres votos por ser cardenal. O sea, es que desde ahí. O sea, son ocho de disciplinas y tres votos. Sí, sí, la formulación es brutal. Y además, como que ya te dicen mucho como para dónde debería de jalar con ese más uno de sigilo en acciones políticas, ¿no? Exacto. O sea, que su política ya vaya a dos de sigilo y tenga presa en superior y tres votos y toda la violencia del mundo para golpearte si te la atraviesas. O sea, es un gran vampiro. Sí, así es. Lalo tiene un mazo que quedó muy, muy padre con ella porque además juega con Armin el que después de una política tú ganas un pool, ¿no? Entonces, pues claro, hacen el mejor combo, traen fortitud, entonces pueden multiactuar, ¿no? juegan Force March y... Armin no trae Dominate, ¿verdad? Porque si trajeran Dominate estarían buenísimos para dirigirlos. No, pero es que la onda es que... Ah, bueno, eso sí, eso sí es cierto. Es que la redirección es importante, pero la onda es que para blidear no necesitas porque justamente blideas con Show of Force que la vamos a ver más adelante y, o sea, exacto, quien se te atraviese muere. Sí, para el blide no hay tema, es más como para la redirección de repente, pero pues en una de esas con la suficiente... el suficiente poder de votos puedes blotear un poquito y sentirte seguro ante el blide, especialmente ante el no power blide, pero sí podría en una de esas sobrevivir, ¿no? Sí, es que ya con Armin, con Botter y con la carta esta, ¿no? Los Spoils of War, por ejemplo, o sea, bloteas un montón. Sí, sí, sí. Y la ilustración me gusta, ¿eh? Este personaje ahí como entre las sombras con este traje tan Luis dieciséis, así. Sí. Me encanta, me encanta dar a Excelina. Vamos a ver algunos mensajes por acá que ahora tenemos mucha participación, eso me da gusto. Acá ya pusimos que mandaron a su rincón de pecadora a Óscar, ¿verdad? Luego acá Boris nos pone Luis, saludos, envía Shalmat. Se está vengando, se está vengando porque nada más recuerda a mis desastres en la liga. Es eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiere picar la herida. No quiero saber cómo van esas, esa tabla de la, de la liga. Y acá Matías nos pone cosita bien hecha, ¿verdad? Sí. Espero a Celina. Acá nos pone ja, ja, ja. Sí, mira, sí, se está burlando de lo que pasó. Baneado, baneado por ahí. Sí, también ahí van a mandarlo al rincón de los pecadores a Boris por bully. Vamos con el siguiente vampiro si quieres, amigo. Sí, gran soporte además, ¿eh? Porque va, acompaña ahí. Sí, mira, se trata de Gold Pandan, que este es un vampirito que cuesta seis y tiene celerity super, celerity básico, pero potence y presence en superior y tiene la habilidad de que una vez cada turno después de un combate que envuelva a Dan termine, Dan puede quemar una sangre para desgirarse si el opposing minion ya no está ready. Brutal. O sea, si lo mandó a torpor, quema una sangre y se endereza. Exacto. Es que es lo mismo que venimos diciendo, o sea, si tú lo vas a jugar en una construcción así como tanto de botos como de bleed, al que se te atraviese la primera cosa, tienes todo el poder del potence para mandarlo para abajo y tú fresco te enderezas y entonces haces la otra cosa que no hiciste, ¿no? Sí, justo. Además, ¿sabes qué? También muy útil en el sentido de irte a quitar a los a los que votan. Exacto. Los visitas con este, tender esas para poder apoyar en los votos también, ¿no? O sea, eso también me parece que es una gran... Y además del mismo grupo, tanto Dark Selina como Gold Pan Dan. Exacto. Son de grupos cinco amos. Y justo, o sea, cumple esa función, ¿no? Es ahí como tu semáforo porque, por ejemplo, en este mazo que juega Lalo, él es el que tira a que me bledaste de tres, entonces te pongo ahí la reacción de los Burry Antitribu porque Gold Pan Dan te va a ir a pegar en el turno que vino. Sí, claro. Y se va a enderezar además. Exacto. Brutal el Gold Pan Dan porque además por seis esa habilidad se me hace que está muy, muy padre y además muy única. No habíamos visto algo así antes, ¿no? Que capitalizara de esa manera mandar a torpor a alguien y eso me gusta. Sí, no, o sea, ese efecto está en una... Hay una máster, que es un arquetipo, pero tenerlo así pegado en un vampiro, no. Y está muy padre. No, en vampiros como tal creo que no. Y la verdad es que creo que les va bien. Me gusta que empiecen como a generarles esta personalidad de si mando a torpor algo pasa, ¿no? Sí, eso sí se siente un Bruya del Sabat. Ajá, justamente. Justamente se siente muy del Sabat esa violencia. Y claro, que Dark Selina también, pero de Dark Selina podemos decir que es de estos Sabat viejos que están en la política y que están ahí en las sombras y eso me gusta. Exacto. Pues vamos con el que sigue. Vamos a poner aquí un comentario que tenemos más de Boris que pone que vendeta, sí, claro. Ajá, exacto, exacto, exacto. La buena vendeta. El que sigue es Alex Camil. Sencillito, pero muy padre. Sencillo, efectivamente, padre. Este es un vampiro de los Gangrel Antitribu que tiene proteína superior. Ophusquate Fortitude y Celerity básico. Y una vez durante una acción, Alex puede quemar una sangre para tener más uno de intercept. Lea, aquí lo que está bueno es que es una acción como tal, no dice que sea una de action o una on-directed action, no solo una acción como tal. Entonces puede agarrar un voto ahí con su uno de intercept. Sí, exacto. Es que hay dos cosas. Una, esos vampiros que tienen la disciplina a superior que no bloquea o que están en clanes que no bloquean. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Victoria la Malkavia, ¿no? Que lo juegas, por su dementación superior, pero que tiene la misma habilidad. Está bien interesante. Eso por un lado. Y la otra es que la comparo además con Victoria porque algo interesante de Alex Camille es que no dice once per action. Solo dice que durante una acción. Y la de Victoria si dice una vez por acción puedes hacerlo. Lo que quiere decir que Alex Camille si tiene cinco de sangre puede quemar cinco de sangre y jalar cinco de intercept. Bueno, ahí espero que tengas razón. Digo, yo la verdad es que ya no sé cómo quedaron esas cosas. Si es así, Alex Camille está muy fuerte. Estoy casi seguro que es así justamente porque hay otros vampiros que tienen habilidades muy parecidas y si dice once per action. Sí, porque aquí nada más dice que durante una acción puede quemar una sangre para tener más una intensidad. no dice once per action y ya. Exacto, que es como el texto de Maris Streck. De Maris Streck, exactamente. Exactamente. Victoria no me acordaba que hiciera eso. Yo recordaba que Victoria lo que podía, lo que hacía es que si tenías el edge ganabas dos pools. Ah, ¿sabes qué? Ya me acordé, lo estoy confundiendo. Es con, creo que es Persia. Es Persia, es Persia la que tiene intercept. Sí, justamente es Persia, es Persia, es Persia. Y Alex Camille es de Montreal, amigo. Sí. Un vampiro más de Montreal, lo cual nos pone contentos, ¿no? Es de las reinas de la misericordia y es este vampiro que de humano era una persona horrenda y de vampiro se volvió una especie de Ángel de la Guarda de la Comunidad Gay de Montreal. Y la ilustración a mí me encanta, ¿eh? La ilustración me gusta porque es así como súper oscura y súper, como que no entiendo qué es la mancha de atrás y es así como un tema que está en su mente o son unas ramas de la noche. Exacto, exacto. Y sus deformaciones además como súper gangrela y de cuando saca la furia, ¿no? Pero que al mismo tiempo son pocas. Que además el tema de lo que tiene en la cara se supone que son marcas de acné. Se supone que tiene el rostro destruido por el acné. Entonces, supongo que se le agrava un poco con el tema gangrela, pero muy bien, muy bien hecho, muy bien hecho vampiro. Un gran supporter, ¿no? También. Exacto, exacto. Y es que se viene un monstruo. Justamente, justamente. El vampiro que viene es justamente un monstruo es Mimir, que es un gangrela antitribu con Dominate en básico Animalismo, Fortitude, Protean y Taumaturgen superior. Otro cardenal para el sábado por 10 y dice que una vez, ah no, otros matzaleas no pueden jugar Master Cards que tengan como target a Minions y un más uno de Blit por si fuera poco. Brutal. Brutal, esa taumaturgia y muy bien. No, 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 de qué habla su habilidad, o sea, es que tiene el Dominate básico, pero justamente por su habilidad es el que te blidea de 9 y te hace la imagen mental, yo lo recordaba así hasta que no abrí la cajita que tenía Dominate superior y siempre en toda vida lo he visto con Dominate superior porque ese es el puerco que te blidea de 9 y no le puedes hacer un arco. Claro, claro que sí, tienes toda la razón, este no le pueden hacer arco porque ahí estaría estar gueteándolo con un más. Exacto, y es brutal, brutal. No le pueden hacer tampoco Open Tech Subversion, no le pueden hacer Golconda, nada. Nada. Y el hecho de que además tenga tres votos es un montón, o sea, la verdad es que para un clan como el Gangre en la Antitribu que evidentemente Lalo con sus exploraciones me va a decir que estoy mintiendo, pero Gangre en la Antitribu no es un clan que se reconozca mucho por andar votando, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga tres votos llega a presencia en mesa. Eso es muy real, la verdad es que no recuerdo, bueno, o sea, tiene algunos arzobispos que recuerdo que son como muy icónicos, tipo una, pero la verdad es que no se siente el poder de los votos, de por sí el Sabat no tiene el mismo poder de voto, ¿no? Entonces, hay clanes que también se sienten un poco desfavorecidos, pero vaya que ese Dominate ahí le pierdes el miedo al Bleed, ¿no? Locamente. Sí, exacto. Muy, muy padre el vampiro, muy, 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 muy padre. Y es que además con protean quien lo va a parar. Justo, con protean y además también si quieres que haga cosas malvadas pues ahí está la taumaturgia, puede multiactuar fácilmente con una Rutor's Hand. Equiparse de todas las 20.000 equipos de Bleed. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y además puede pelear defensivamente bien, ¿no? Entre el protean y Fortito no es fácil tirarlo. Claro. Un gran vampiro, un gran vampiro, grupo 5 también. Habrá que ver con quién juega para ver si... Con el que viene, con el que viene. Vamos a ver antes de ese un comentario acá que nos pone Oscar que dice increíble vampiro usar a mi mid debe ser trampa. Sí. Pues sí, la verdad es que al menos por el tema de que no te puedan ahí quemar por andar blindado de mil si es medio tramposón. Ahora viene Synergy, también un gangre en la antitribu. Este cuesta 5 y tiene protean básico, offusca y de celerity superior y dice que Synergy puede desgirarse después de un intento exitoso de equiparse con un electrónico de tu mano. Así es. O sea, tipo, se puede poner que un... Se pone un teléfono, se endereza y te brilla de dos. Y va a pasar porque tiene offusca. Exactamente. Ah, que esa es la otra, ¿no? Que esa es la otra que luego sorprende porque Mimir es rural, ¿no? O sea, tiene las disciplinas del fortis, del animalismo, pero regularmente la cripta con la que juega justamente como se le juega con Blee, pues lo llevas con... Con los que tienen offusca. Exactamente. Exactamente. Entonces es una cosa ahí medio extraña, pero interesante. Pues sí, porque se siente un poco como que vas a hacer más relay en el protean que en el offusca para pasar las acciones, al menos las de Mimir, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero seguramente hay vampiros ahí con Dominic y protean que le acompañan. Sí, obviamente. De hecho, dentro de los... Creo que dentro de ahí de los... Gangrel Antitribu hay algunos, ¿eh? Ahorita voy a buscar por acá, pero sí. Echémosle una checada y vemos si hacen match con el grupo porque los que yo recuerdo están muy atrás, entonces ya no llegan al grupo 5. Mira, juega con Philippe Rigao que trae Dominic y lo trae a superior y nada más, pero... Sí. Pero bueno, Philippe Rigao es un gran vampiro porque por 7 tiene como 9 puntos en disciplinas, algo así ridículo. Sí, es el concepto. Venga, venga. Chiquemos si quieres al vampiro que sigue, este misterioso Gangrel Antitribu que tiene ahí como un tema con los electrónicos y trae ahí como un manos libres y eso está muy interesante, ¿no? El concepto me gusta. Uy, vaya el vampiro que sigue. No manches, no manches el vampiro, o sea, se llama Badr, La Sombra de Granada, es un La Sombra, es independiente, o sea, ahí eso sí es un tema, no, es independiente, no es ámbito. Tiene las 3 de clan en superior, cuesta 7 y las cartas que requieran obtener oración le cuestan a Badr una sangre menos. Una porquería. Sí. Un abuso. Planeta sí, o sea, no hay forma en que esto no sea trampa, diría el estimado Óscar, o sea, esto está brutal. Pasaron 20 y tantos años antes de que llegara la sombra al que le costara menos la taumaturgy, digo, la obtener oración y por algo, ¿no? O sea, realmente no debería. Exacto, es que, justo porque de pronto dices, ah, sí, sigilo gratis, ¿no? O sea, ya lo he visto con pad, pero en el momento en el que te pone así dos nocturnos, ¿no? De cosas así bien locotas y te tira en tomen gratis porque además traes un pad, ¿no? O sea, no, 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 no te la acabas. Ariman Dimesne gratis, Shadow Parasite gratis, entonces se vuelve ahí muy, muy brutal, la verdad, y con una de las ilustraciones más padres de la expansión, o sea, aquí este, yo conozco a este ilustrador, jamás imaginé que llegara a hacer cosas de vampiro porque hace como cosas de repente como, como que se sienten un poco más como para cuento infantil y lo que hizo acá está buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad es que es de mis ilustraciones favoritas y yo creo que justo no fue casualidad que fuera la de la portada a pesar de que es independiente, que es de las pocas que no son sábados en la cripta. Sí, 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 además Vador tiene una historia bien padre porque resulta que ella es mujer pero se hace pasar por hombre porque la corte de Granada es obviamente sumamente machista y pues no podrían visualizar tener a una mujer ahí a la cabeza de la corte, ¿no? aplicando un sorjuanazo. Ajá, muy sorjuana, sí, efectivamente, muy a la sorjuana. Increíble el vampiro, increíble, o sea, la verdad está tan padre que ni siquiera hay mucho que decir de él, o sea, creo que su texto y sus disciplinas dicen, ¿no? O sea, habrá que ver con quién juega, ese es el único tema. Sí, exacto, pero no hay mucho tema, o sea, la onda es que llevándola a ella de pronto puedes hacer un montón de cosas que otros de pronto que les falte una de las disciplinas y que se sientan así medio de soportes, la verdad es que brillan un montón de todos modos. Sí, sí, definitivo. Gran vampiro, me encanta, o sea, creo que básicamente por ella compré este set y aquí tenemos a alguien que ya conocemos del parlamento de las sombras y de Montreal. Fíjate que esta inclusión es de las cosas que no me gustaron, porque si ya la habían reimpreso en el otro y que además es la misma ilustración, o sea, la que está padre, la nueva, etcétera, entiendo que fue de pronto como muy icónico el que esta vampira apareciera en este set, pero mejor hubieras puesto otras copias de otras cosas, en lugar de ponerme a Carolina Vales que ya está en la otra caja, ¿no? O sea, y que ahora tengo Carolina Vales de sobra. Sí, 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 también hubiera preferido tener otra copia de Badr, o me hubiera encantado que me dieran aquí las dos copias de Winterlich, que también es Abarth, ¿no? Pero bueno, así pasa luego. Pues Carolina creo que ya la conocemos bien, ¿no? Es un arzobispo de Montreal que tiene las tres de clanes superior, más presencia superior, más auspex básico, y que además mientras está actuando, bueno, no es cierto, no mientras actúa, Carolina es inmune al daño de aliados y retainers. Muy padre. Está bien. Muy, muy padre. La verdad es que está bastante bien, o sea, que por nueve cumple en todo sentido y como ya lo hemos visto en las criptas, por ejemplo, con Moncada, que tenga un toque de presence, aunque no toda la cripta lo lleve, sigue siendo muy, muy útil. Sí, sí, definitivo. Es la que va así a potencializar la disciplina, ¿no? O sea, va a hacer que pase sí o sí lo que necesitas pasar y los demás ya lo harán a través de sus propios medios, pero es un gran vampiro. Definitivo es un gran vampiro. Sí, y el hecho de que, o sea, tengas un huárgule en mesa que si quiera estampar contigo y que tú estés así de, ah, sí, me vale, o sea, eso está padre. Mucho valor, ¿no? Sí, porque es de aliados y retainers, eso está buenísimo, que ya no puedan irte a pegar los nefandos ni los, ni los huárgules, ni nadie. Y aquí un vampirito. Uf, pero qué vampirito, ¿eh? La verdad es que yo lo, es que yo lo he visto en juego y sorprende un montón. A ver, me interesa mucho que me cuentes la historia porque yo estoy medio ninguneando a Claudia. No, no, es que yo tampoco lo esperaba, pero siendo Black Hand y siendo Sabat es un vampiro que de capacidad 2 te alcanza 3 de Intercept sin broncas. Y yo la he visto así en mesa, sale turno 1, turno 2 se pone un rifle y ya no la pasaste. ¡Guau! Porque con Black Hand tiene 2 de Intercept, que si además tú eres Sabat son 3, y con... y con Obtenebración tiene uno más. Vaya. Y además tiene acceso a todas estas cartas padres como Reunión Kamut. Exactamente. También en términos de actuar le van a permitir capitalizar que llegue luego, luego, ¿no? Así es. Es que fíjate que Black Hand es bien interesante porque de pronto no importa que esté chiquitito le sacas mucho valor. O sea, que salga en turno... O sea, solamente que te toque en el primer asiento, o sea, ya vas a tener que dar otra vuelta, pero desde segundo asiento sale en el primer turno y te vas a poner a hacer Reunión Kamut como loco o te arreglas la cripta con ejercicio de reclutamiento. O sea, ¿no? Claudia hace un montón de cosas en... Aunque sea muy soporte, de verdad que es un soporte que brilla, pero mucho, mucho, mucho. Pues la verdad es que creo que está padre que además, porque yo lo recuerdo por ejemplo de Piotr Dimitrov, que también era un niño chiquitito de Auspex básico y lo sacabas para hacer Reunión Kamut o a Lubomira, ¿no? De repente ella con su ofuscait superior estaba padre. Pero Piotr tenía el tema de que no tenía manera de generar más sigilo para pasar sus acciones ya después y es un caso que no le afecta a Claudia porque Claudia se llevó la más versátil, ¿no? Exactamente. Puede reaccionar con el Inter, se puede pelear y hacer que se acabe el combate o hacer dodge o de repente puede sacar sigilo para pasar lo que tenga que pasar de Blackhand o que quiera hacerlo. Exacto. Y es que además, o sea, ya siendo Blackhand ya le pones unas rúbricas y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, la bloqueo a ella que es la de, o sea, la que está bledando de tres con el equipo o agarro a los primos grandotes que traen el Dominator. O sea, ¿a quién voy y le pego? ¿A quién voy? O sea, la verdad es que tiene mucha presencia, ¿eh? Que aquí me gustaría mucho verla en un deck de Blackhand más allá de un deck de la sombra, pero habrá que ver. La sombra Blackhand, yo la he visto así. La sombra Blackhand. Con Apius Corbius y toda la banda. Órale, órale. Esa cripta no la jugué para nada, pero pues ya teniendo dos Claudias ya tendría sentido intentarlo. Sí. Vamos a, creo que acá hay un mensaje de Oscar Guerrero que nos pone Badar ahí con un corazoncito así. Mucho amor. Badar, neta, es amor, eres un vampirazo, vampirazo. Es más, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que así en la historia que yo conozco de ti fue el primer vampiro que yo escuché que te emocionaba un montón. Sí. Así me acuerdo cuando Lalo ahí te comentaba, no, es que Blackchant está imprimiendo, no sé qué, tú sí, quiero unas Badar, no sé qué, las necesito un montón. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Justo fue de las primeras veces que platicamos de Vetez y justo yo estaba muy hypeado con Badar porque yo no sabía de absolutamente nada de todas estas expansiones. O sea, para mí pasaron completamente de noche hasta que empecé a hablar de nuevo con Carlos y contigo y con Lalo y fue que descubrí que existían esas expansiones que habían hecho los fans. Entonces, yo recuerdo que mi primer contacto con estas expansiones fueron dos vampiros. Cao, Cao Nguyen, la seguidora de Zed que tiene Serpentis en superior por tres y Badar. Entonces fue así, de no manches, qué vampiros tan padres, lástima que no sean reales, etc, etc, etc. Y de repente resulta que sí y ya sabe unos cuantos años después tenemos, estamos hablando de la carta de Badar ya en la mano. Exactamente. Vamos con el que sigue, amigo, que es Drozotni y ese es un mal que vive en Antitribu. Drozotni cuesta siete y tiene siete puntos en disciplinas, Presence básico y las tres de Clan en superior. No, Dementation es un bicho o sea que tiene un voto y además dice acá que Drozotni puede mover una carta de acción política de tu Ashgib a tu mano como una acción de más uno de sigilo y que descartes después de eso. Este además es un vampirazo, vampirazo, vampirazo. Sí, sí, la verdad es que sí. Fíjate que de pronto yo no le he armado nada pero sí tengo muchas ganas de jugarle algo porque me gusta un montón la idea de los Malcabian votando mucho, mucho, y los Antitribu pues todavía más porque porque Sabat rifa más pero es que tiene unas cosas bien padres y el hecho de que tenga el Precet o sea ya que un grupo 5 por ejemplo juega con Alicia Barrows que tiene Precet también, ¿no? Hay algunos nuevos con los que también juega que son Malcabian normales con esta Apolonia Sí, exacto, por ejemplo con Apolonia juega con Stavros Apolonia además tiene el mismito set, ¿no? Apolonia tiene, exactamente, Apolonia tiene exactamente la misma formulación solamente cambia su texto, bueno y Apolonia no es Bishop pero Pero el mismo set de disciplinas por 7 y tiene una habilidad ahí también malvadona pero la verdad tener a dos vampiros que tienen exactamente el mismo set de disciplinas es brutal Exacto y sin contar que al final yo creo que incluso aunque no te lo lleves con Malcabian Antitribu simplemente por el por tener Ofuska y la superior y toque de presencia ahí y ya puedes estar votando un montón de cosas que quieras Justo o sea es que la habilidad vale todo Sí O sea que te pueda regresar porque cuántas veces nos hemos quedado en un juego de políticas sin acciones políticas y eso realmente atrasa mucho el juego Exactamente o cuando a lo mejor la única que tienes es la que le da pull a toda la mesa y no la quieres en ese momento pero no te la descartas y la tienes ahí en tu mano 10 turnos porque la pierdes y ya es de una vez por juego entonces ya Drosony te arregla ese tema y vas sin miedo para adelante con todo Sí esto está increíble me encantaría que fuera de un par de grupos atrás para poderlo jugar con Saishila me encantaría ver a Saishila pero juntos creo que necesitamos más hijas de la cacofonía con Dementation lo digo nada más ahí casual vámonos con Perl que Perl tiene una ilustración bien padre a mí casi no me gusta pero es que a ver quién la hizo esto es de Kelly Howlett a ti no te gusta a mí me gusta mucho se me hace como muy no sé no sé como que tiene onda tiene onda malcabian eso sí justo es que justo se me hace un muy buen retrato de un malcabian antitribu con las letritas ahí me recuerda un montón a este efecto que le ponían como en en el efecto mariposa cuando está leyendo sus cosas y que entonces antes de viajar en el tiempo se le levantan todas las letras de sus diarios y cosas así sí claro o también está la de una mente brillante creo que se llamó claro 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 algo así no y en términos de disciplina ahí no me encanta pero creo que es un vampiro que tiene una función muy específica que es llegar y a redirigir sí exacto o sea es que sabes que por grupo de pronto pareciera que no que no encaja tanto porque como que los padres del Winnie del Winnie Auspex están un par de grupos más atrás pero o sea hace lo que tiene que hacer ¿no? de pronto se lleva exacto se lleva bien con algunos que también o sea de baja capacidad y que tienen ahí el Auspex etcétera entonces bien o sea cumple es cumplidor además que no tenga Dementation la puede hacer también parte de otros de los nuevos Malcavian los que tienen Dominion exacto exacto eso también de repente ahí le da sí exacto ahí el grupo el grupo ayuda porque pues si juega con los del 6 ¿no? igual nada más para decirlo siempre de todos es 4 con Auspex básico y Auspex acá nos pone nuestro estimado Oscar que que Drozdodny juega con Lutz efectivamente sí 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 por grupos Ida a ver cuéntame sobre este vampiro ¿te gusta o no te gusta Skulk? yo odio la ilustración pero el vampiro a mí me gusta bastante fíjate que y más ahora más ahora en el en este clan ¿no? en los Nosferatu Antitribu o sea ahora que les arreglaron el Inside Dirt y que ahora te quema 3 de puro en lugar de 2 lo único que quieres es eso o sea no necesitas nada más que Offuskate para que seas pero un animal o sea ¿no? con Offuskate puedes te equipas lo que tú quieras luego blideas con su acción esta que es blide a más 3 de sigilo por ser Nosferatu Antitribu y que no te restringe o sea no te pone un cap en el blide entonces lo cual es interesante y luego pues haces Inside Dirt y o sea de verdad que no necesitas otra cosa que no es el Offuskate y está muy padre y yo lo juego en mi mazo de lutz porque de pronto me hacían falta algunos que tuvieran el Offuskate superior y llevo una copia pero cumple siempre que sale cumple y por 4 me parece un gran deal la verdad justo así como lo describiste creo que es el uso para el que se le pensó un poco a un vampiro como este la ilustración a mí no se me hace fea se me hace medio alienígena y eso pero pues hemos visto tantos Nosferatu Antitribu de tantas formas diferentes que no me molesta no me molesta si quieres vamos con el que sigue amigo el que sigue se me hace muy padre desafortunadamente creo que no tiene tanta cripta con la disciplina extra que tiene pero está muy padre sí eso es triste porque la verdad es que Strowman es un vampirazo o sea cuesta 9 y es arzobispo de Berlín hay asterisco en que sea de Berlín tiene animalismo superior offuskate superior poten superior taumaturgia básica digo superior también y dominade básico y dice que mientras Strowman está actuando las reacciones que requieran auspex cuestan una sangre adicional y tiene un más uno de blitz o sea hazme favor con eso dime quién lo va a parar nadie nadie y redirigirlo cuesta el doble y redirigirlo cuesta el doble exactamente el redirige es que sabes qué pasa que ahí le mete el pie muy cabrón al sistema mismo las cartas de auspex no cuestan y eso las hace súper jugables o sea un enhanced senses no cuesta son dos de inter y ahora pagar tres tres sangres por un enhanced senses unos ojos de argus y una y un precognition ya se vuelve un deal ya se vuelve un tema de decir no mejor lo redirijo desde el segundo uno así es y es que sabes qué y más cuando regularmente los mazos de auspex quitas donde aquí vive para meter ojo de argus entonces que wakear te cueste uno pues también o sea duele duele un montón sí 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 definitivamente sí definitivamente y pues como como apunte por ejemplo juega con Alonso Petrodon bastante bien porque Petrodon tiene Dominate superior y tiene Taumaturgia básico solo que a mí por ejemplo de todos modos se siente raro porque pues como que quieres aprovechar más el el que Petrodon sea Justicar y que juega con otros príncipes y mejor quieres como Second Tradition de manera consistente en tu en tu cripta pero si a alguien de pronto no le importa bloquear y quiere tirarse más para adelante pues juegan juntos y son cinco votos que tienes en la mesa que además es Strowman juega también con Gabriel Di Righetti también juega con Gabriel Di Righetti exactamente y Gabriel Di Righetti tiene el potenza básico por ejemplo y el animalismo superior y el ofusqueda básico creo que también tiene Gabriel Di Righetti el ofusqueda básico también o sea tienen básicamente el mismo ser de disciplinas los cuatro los tres sí entonces pues ahí la verdad es que interesante siempre va a estar ¿no? sí sí un gran vampiro acá mira nos pone Carlos que justo juega con Petrodon lo que estábamos mencionando y los dos tienen más uno de Blitz eso también está padre a lo mejor puedes hacer un tema ahí como de votos y no necesariamente hacer un o sea no no activamente votar sino hacer un bloque de votos ahí que estorben mucho porque pues ya tendrías entre Gabriel Petrodon y este ya tendrías un total de ocho votos ¿no? exactamente exactamente y la otra es eso que también a lo mejor no necesitas como hablamos en el capítulo pasado de Masterface no necesitas esta maturía en toda la cripta o sea con que no porque en realidad si no vas a hacer otra cosa más que tirar un ocasional Magic of the Smith y llevas dos y dos equipos o sea también no te apura tanto y es una gran ayuda que él lo tenga y a lo mejor él es tu estrella de ya más chiquitos nosferatus aunque no tengan las otras ¿no? pues se me hace un gran vampiro o sea creo que tiene un montón de opciones y eso se me hace súper padre del vampiro o sea creo que me encanta yo tuve un deck de Gabriel y Rieti y creo que este vampiro le iría muy bien me encantaría retomar ese deck además que sea arzobispo de Berlín habla de quiénes fueron quedándose un poco con la ciudad ¿no? después de la muerte de los dos arzobispos así es digo de los dos príncipes y ahora tenemos aquí a un vampiro útil que no es estrella pero se me hace muy útil o sea muy muy cumplidor súper cumplidor o sea es que esta es un poco como esos vampiros de la cripta súper clásica de detalladores antitribu ¿sabes? tipo Sheila Messarin Joss Werner todos esos o sea esta es la de este tiempo nada más que sin habilidad tiene aspect superior y present superior por 5 y celerity básico sumamente cumplidor así es y además ahí admiradora del arte de calamardo entonces punto extra también sí sí en la ilustración en serio me quedó a deber mucho sí el vampiro está padre sí es que además como dices se encaja en un montón de construcciones ¿no? sí sí para la grande o sea lo que quiere hacer básicamente está padre es una gran vampira acá nos pone ah no es cierto entonces ya lo leímos de Carlos vamos con el que sigue que este por otro lado no manches o sea Melusindanju qué onda con Melusindanju o sea ella cuesta 8 y esa es obispo de Londres y tiene 7 puntos en disciplina o sea qué demonios las 3 de clan en superior más Dementation básico sí y dice que durante una acción Melusine puede quemar una sangre para darle a un vampiro menor que intente bloquear menos 2 de intercept no menos 1 menos 2 menos 2 menos 2 o sea una porquería ¿no? quien diga que al historiador le cuesta trabajo pasar cosas bueno pues ahí se ve ¿no? ahí se ve justo y además trae 2 votos ¿eh? o sea 2 votos que es otra de las asesinas de Mitras ¿eh? abusados sí otra de las asesinas de Mitras otra de ellas y la verdad es que con una ilustración padrísima de ¿esta quién la hizo? esta es de Jesús y Barzaval y Barzaval buenísima la ilustración me encanta o sea toda la brutalidad de ese menos 2 de intercept va a ir reflejado con ese corazón en la mano Melusín es un gran vampiro bien bien padre esa es de las que más me emocionaron sí me encanta porque justo dice la ilustración ese sí es como el presence en mal plan ¿no? o sea ajá justo el presence del sábado sí exacto este es un toreador del sábado hecho y derecho padrísima la ilustración una gran habilidad votos un c de disciplinas padre ese de Mentation ahí me encanta sí es un toque muy muy coquete la verdad que igual a lo mejor siento que con ese ese de Mentation ahí ya más o menos iba a conseguir sigilo a lo mejor le hubiera venido más un fortitud o algo así como para multiactuar no sé pero de todos modos el de Mentation se me hace una una gran disciplina para los toreadores antítulos sí además creo que creo que se tiene cripto alrededor con sí según yo sí creo que de menos de jugar con Pierrot ajá o no no creo que sí porque Pierrot creo que es grupo 4 Pierrot es 4 ajá sí sí juega y tiene por ahí la anarquiable Rain eh y a Gabriel de Cambray claro claro que los dos tienen Mentation exacto pues mira el que sigue no manches o sea esto probablemente es el mano negra o sea a mí me impactó a mí me impactó a mí también se ve un gran vampiro gran 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 vampiro aquí además este es un poco digo a nivel ilustraciones solo quiero decirlo porque creo que de repente hay ilustraciones que me quedan a deber un poquito y está en el estilo de Ginés se me hace de sus mejores ilustraciones de ese tiempo sí la cara así de loco el fondo esto está muy 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 padre y muy bien utilizado su estilo para proyectar a un vampiro que es un dentro de un trémer antitribu con las tres de clan en superior por siete que además escucha dice durante tu unlock phase Gerald puede quemar una sangre para ser un vampiro más joven que no tenga título del sabat que tú controles mano negra él es mano negra y además es cera hazme el rechengado favor de la habilidad que le dieron a un vampiro de siete buenísimo en algún momento yo vi una una lista de alguien que se armó un pala grande con él porque entonces a todos los abrazos te los hacías blackhand y tenían unos combos loquísimos 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 o sea se me hizo la bandera más rebuscada y absurda de jugar para la grande pero dices que este güey se debe dar las mayores divertidas de su vida con ese más y Gerald Fitzgerald era la estrella y Gerald Fitzgerald muy muy padre acá nos pone un comentario Carlos nos pone que gran ilustración estamos muy de acuerdo la verdad esa ilustración nos gusta mucho y nos pone que es Salvador Dalí será real que es la cara de Salvador Dalí o sea si estará inspirado en Salvador Dalí yo creo que sí creo que sí estoy seguro que incluso uno puede buscar ahí imágenes y si sale porque está en el gesto y la posición de la cara si da sí creo que tienes razón está muy padre la verdad es un gran vampiro sí muy 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 padre lo que sabes que sí es raro es que tienes que ver bien en dónde lo juegas porque si lo que quieres es aprovechar mucho su habilidad entonces como que él tiene que salir primero para que hagas a los demás Black Hand y a lo mejor ya no le sacas tanto provecho a una reunión Kamut si lo primero que sacas es un vampiro de 7 sí definitivo definitivo tienes toda la razón acá nos pone Carlos que tiene toda la cara igual Ginés le hizo un homenaje no lo sé puede ser puede ser hay que ponerle un pin para cuando entrevistemos a Ginés sí que esa entrevista ya se tardó me encantaría hablar con Ginés me cae muy bien y la dirección de arte que está haciendo ahora está muy cabrula vámonos con el otro con el otro Tremel Antitribu que también dices que revisamos hace poquito revisamos la semana pasada lo platicamos porque justo Backwinder dijo que este era era él en vampiro exacto sí 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 el veterinario Tremel del sábado sí con el biotaumaturgical experiment y eso aquí tenemos a Johannes Wöringen arzobispo de Amsterdam con auspex y taumaturgia en superior y Dominate básico por seis hasta desde luego cumplidor por seis tener dos votos cuando quieras y más si en el sábado que no los consigues tanto no importa que no vayas a votar es como dices al final es tener oposición para cuando alguien quiera hacer cosas que tú y el hecho de que esté titulado además deja jugar a Undersitch efectivamente que además por un seis en otras expansiones esto ya te costaba seis sin el título sí entonces aquí el título te vino súper o sea muy bien aterrizado a la eficiencia de los números se me hace un gran mapiro de nuevo creo que no se trata de hacer un deck de votos con él aunque si lo quieres está muy bien pero creo que el tema de lo que te da más los votos de oposición se me hace un gran gran mapiro así es con ilustración buenísima esta ilustración me encanta sí a mí también me encanta me encanta y acá Oscar nos comenta que que igual lanza gobernar no yo creo que refiriéndose un poco a Gerald pero sí gobernar creo que también está bueno o sea entre un gobernar y luego enderezarse para hacer un un reunión camut hace muy eficiente traer básicamente aquí ahora un vampiro ya muy conocido también ¿no? Lubomira otra de las reimpresiones que me decepcionaron un poco ¿no? o sea entre porque ya estaba en ya estaba en Denimazosimis ¿no? entonces entre esta y las de y Carolina y Carolina pues mejor me hubieras puesto otro Mimir y otro Karif ¿no? o así por el estilo que de verdad o sea no los vemos en otros lados bueno creo que a mí Mimir sí pero viene de una copia ¿no? pero o sea aquí hay vampiros que no vemos más que en esta en esta impresión que no ha reimpreso la acción de en otros lados y mejor hubieras puesto dos copias extras de de alguno de ellos ¿no? la verdad es que sí o sea no yo creo que aquí se ha tratado un poco de ver cosas más exclusivas aunque bueno al final del día pues ya están ahí ¿no? y habrá gente que esté contento porque creo que vaya que son populares tanto Carolina pero especialmente Lutmila Lutmila es un gran vampiro que cuesta digo ya lo conocemos todos pero y sin hacer mucho análisis tiene las tres de clan en superior es un simis cuesta siete es un bicho o sea que tiene un voto y las cartas que requieren animalismo le cuestan una sangre menos que ¿quién imaginaría que eso resultó ser más violento que el hecho de que el de la que el de la priscus con la vicisitud sí 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 no o sea porque la priscus con la vicisitud o sea Machenka yo la vi mucho tiempo pero no llegaba al nivel de violencia que llega que llega Lutmila o que sabes que te pide más recursos o sea porque de pronto tú le quieres sacar más provecho y entonces juegas como tres Horrid Form uy se nos fue Luis se nos fue Luis pero bueno ahorita regresará a ver qué nos dice y mientras pues si quieren a lo mejor hasta que regrese hablamos del siguiente vampiro mientras acá ponemos algunos comentarios ya regresó Luis ya está acá con nosotros de pronto no sé por qué él se les mea esas cosas pero sí sí o sea que al final te exiges como que tú necesitas hacer más combos de vicisitud que con animalismo ¿no? porque con animalismo exacto el camino es muy claro con el animalismo dices ya se trata de los cuervos que me voy a equipar y de cómo le voy a estorbar al mundo exacto y que además son las cosas más comunes que ocupas las que te ahorras ¿no? o sea que si terror frenzy que si los cuervos que si no sé qué pero en la vicisitud si lo que más juegas es un changeling y es un quiroptean morder que es quema sangre no es que cueste pues no lo aprovechas sí y ¿sabes qué? que mira al final de acá dice que para la vicisitud hay pad y eso es cierto o sea al final el día el Ludmilla tiene ambos beneficios porque a través del pad va a eficientar el uso de vicisitud y la habilidad de su habilidad nata ya eficienta el animalismo que es algo que Mishenka no puede conseguir así es pues vamos con el siguiente simis amigo esta vez se trata de Raidus Endeavor que este cuesta ocho y tiene justo ocho puntos de disciplina animalismo auspex taumaturgia y vicisitud este es un priscus y Raidus tiene más uno de intercept contra minions que son infernales y más uno de strength contra minions que sean infernales la habilidad muy padre la verdad está bien pero esa disciplina es el priscus exacto exactamente la habilidad es super corner case pero que tú puedas ir por un fémur ahí con ¿no? con magia del herrero o sea y ya traes tres votos es está cabrón ¿no? sí sí está cabrón está muy 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 cabrón yo recordaba que Raidus o al menos te lo dejaban como en medio entender en la novela que tenía presence entonces yo pensé que cuando iba a llegar al juego iba a llegar con presencia superior pero yo creo que por cripta o sea por grupo no les convenía que llegara con presencia superior porque creo que este grupo tiene taumaturgia ¿no? la verdad es que no o sea según yo el grupo 5 de los simis está como bien está raro o sea tiene está bien raro porque ahorita vas a ver al que sigue y también dices como bueno o sea como porque están juntos pero pero sí ah mira acá nos pone Carlos que este juega con The Dragon a lo mejor por eso ¿no? con ese sí ahí era la silencia donde tenía que hacerse si quieres vamos a ver el que sigue porque igual este vampiro pues está padre pero pues con la taumaturgia ya hemos hablado mucho de lo que se puede hacer pero este por otro lado Shippetote uff mi muchacho mi muchacho este tiene las 3 de clanes superior más protean sí recuerdo o sea digo yo lo vi y se me hizo que estaba padre pero tú me has hablado mucho de él y que hace cosas más padres de lo que yo visualizaba al principio este cuesta 9 sí término rápido cuesta 9 tiene las 3 de clanes superior más protean superior es arzobispo de la ciudad de Guatemala Shippet puede robar un equipo no un aliado perdón o retainer como una acción de uno de sigilo que le cuesta una sangre y tiene más uno de fuerza o sea este está brutal robarse aliados y retainers es una chingadera brutal así es y que además es que sabes qué o sea ya lo hace con sigilo y ahí tiene protean o sea ah que me va a agarrar tu cartón ah bueno pues que me agarre o sea voy a terminar robándomelo de todos modos porque tengo protean y paso mi acción después de ser bloqueada además de pronto como que siento que uno no lo piensa un montón pero o sea es que depende de la capacidad de bloqueo que tienen los simis o sea es loquísima y si a eso le sumas que cada vez que te bloquee puede jugarte un earth melt o sea dime tú quién lo va a pasar o sea es muy cabrón juega además under siege tiene dos votos suficientes tiene el uno de fuerza suficiente para que las garras atraviesen queblar best y todas esas cosas o sea y quemar ya con las garras también exacto muy muy completo desafortunadamente y lo que me ha pasado más de una vez cuando lo he jugado es que la cripta que tiene que tiene al lado de pronto no es que el protean no termina siendo tan útil ¿no? o sea más bien no lo ves tan repartido de una manera eficiente más allá de él porque la onda es que está por ejemplo en el conde Vladimir pero que sea de nueve también como que ya pagar dos de nueve ya no se te hace tan fácil o sea si te apuras te matan antes exacto es que necesitarías tener un sistema de cómo recupero la sangre después de hacerlo un miñón porque a lo mejor a través de miñón podrías pero la cosa es que este vampiro va a necesitar esa sangre para las cosas que hace exacto exacto y tiene por ejemplo ahí a Darbach que es otro ahí que además que malocaciones que está bien padre pero ese además tiene auspex básico ¿no? y luego también está James Sims que la única que tiene a superior es vicisitud entonces como que sientes que te quedas un poco cojo y yo por ejemplo en el mazo que lo llevo llevo cinco y estoy pensando a veces hasta meter seis porque donde no te sale o sea el mazo se atora de una manera espantosa aunque depender un poco ay perdón de qué uso le quieras dar exactamente a la protea ¿no? porque en una de esas el protea en básico puede sacarte del apuro si no estás aspirando a enderezarte o si no estás aspirando como a las cosas de superior ¿no? porque de repente desde básico ya hace algunas cosas pero también dependerá exactamente de qué cartas lleves si sirven o no te sirven los que tienen en básico acá nos pone Carlos otro vampiro que tiene una carta de librería equipo con su nombre es correcto así es que da celerity y él no tiene celerity él necesita el drum o shipetotec vámonos con los ventro antitribu amigo tenemos a Emery Mathwin que este vampiro cuesta siete y tiene ocho puntos en disciplina o sea no manches qué onda tiene las tres de clan en superior más potens más animalismo los vampiros más jóvenes de la camarilla tienen menos uno de intercept cuando intentan bloquear a Emery o sea qué dientres con este vampiro está padrísimo sí está bastante padre bastante bastante padre pero que al final cuántas veces no topas con camarilla entonces ahorita todo el tiempo justo y en un clan como es este como es el Ventru antitribu pues la verdad es que sí te va pero te va muy muy bien el que no el que no te pueda bloquear o sea que tú tiras un bling y entonces que tengan que echarle cílulo para que lo puedan agarrar sí sí definitivamente es un gran vampiro la ilustración muy padre el ser de disciplinas muy padre como que de estos vampiros que de repente a los clanes les beneficia mucho por eficiencia las tres de clan en superior más otras dos cosas que de repente puedes ver si hacen o no hacen match con otros vampiros pero muy padre exacto exactamente exactamente pero sabes que lo que sí es que de verdad hay muy soporte porque ese grupo tiene muchas estrellitas sí eso también y por el número es muy fácil porque las estrellas de repente cuestan más de siete entonces van y las en gobierno en superior y esto ya llega con cuatro y se me hace súper eficiente que llegue por cuatro y mira entre esas estrellas probablemente este de Sade que es el arzobispo de París que tiene las tres de clan en superior más presa en superior y que dice que los vampiros deben de quemar una sangre para castear votos contra los referendums que llame de Sade muy fuerte muy fuerte la verdad es que este clan controla un montón los votos y la habilidad de Sade ayuda un montón o sea me gusta un montón porque este clan tiene un montón de habilidades como esta o de quemo no a sangre y hace que otro se abstiene y sumado a sus cartas de clan entonces de Sade la verdad es que es una gran estrella de mazos políticos en este grupo y con ese presence pues mejor porque aunque solamente lleves tres votos en el mazo que él te los capitalice muy muy bien sí definitivamente definitivamente es un gran vampiro un gran vampiro una ilustración ahí medio rara no soy fan pero la el vampiro como tal está buenísimo sí tampoco soy tan fan pero la verdad es que sí tiene cara de arzobispo de París sí es que tiene ojitos como de que no va nadie al volante y ahí se acaban los vampiros amigo pero vámonos a ver las cartas la primera es una que ya hemos platicado de esta carta en el programa y hemos hablado mucho porque es una gran carta y es Dark Steel una carta de combate que tiene que requiere potens y obtener bración solamente se puede jugar es como unos cuervos pero a corto justo son unos cuervos pero igualito así es lo que sí es que te da maniobra este vampiro tiene una maniobra opcional en este round y solamente se puede utilizar para acercarse es correcto no me acuerdo que tenía una maniobra muy muy padre muy 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 padre la verdad es que está súper bien porque esto va en todos los decks aunque hagas Dodge Con Additional Strike lo que sea hacerle los daños está bien bueno o sea juegas esto Dodge Con Additional Strike quien tomen toma los dos daños y se va a atorpor una gran carta sí me gusta mucho yo la llevo en un mazo pero con animalismo en los la sombra hay el animalismo y los la sombra está bien padre y ahí justo poder jugar cuervos y esto brutal exacto 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 Spirit the Corps es una acción que requiere potens y presencia y es una acción de uno de sigilo que se vuelve única dice que pongas esta carta en juego y desgires este minion digo este vampiro los minions que tú controlas tienen más uno de fuerza y luego dice que quemes esta carta durante tu unlock phase es decir que te va a durar todo un turno también para bloquear si bloqueas esto se puede quedar ahí para que cuando los agarres les pegues y luego dice que como arriba tú puedes quemar esta carta para cancelar una acción que requiera de mentation dominate o presence que va a targetearte a ti o a una carta que tú controles como es jugar es decir exacto te quitas un blit un blit tal cual tal cual tal cual porque cancelas la acción ah pues sí está buena la verdad es que está bien padre bien bien padre sí fíjate que que de pronto yo creo que es de esas que están medio ninguneadas pero que no está mal o sea no está nada nada mal la verdad es que de pronto tú puedas eh quitarte un govern siendo un o sea unos grulla nada nada mal sí no nada mal la verdad es que no está nada mal además si no me equivoco también por ejemplo si puedes cancelar una redirección puedes cancelar una redirección déjame ver no no es cierto ¿verdad? no porque son las acciones un action son las acciones son las acciones sí sí si no estaría todavía mejor pero definitivamente aún sin que sea una redirección se me hace una gran carta sí luego acá tenemos un insider que ya lo platicamos hace un rato y ahora quema tres pools de un vampiro que controle controlado por tres de sangre o tres de sangre de un vampiro de otra matazolea o tres de pool de tu presa ya claro es que me sacó de onda que no me acordaba lo de quemar la sangre de un vampiro como que eso deja de importar cuando ves que puedes quemarle tres pools a tu presa no manches pero y que la flexibilidad entonces no está bien padre porque además es el hecho de que lo puedas tirar a donde sea de pronto quemar esos tres de sangre se vuelve muy útil que si alguien se está volviendo muy loco con las purgas entonces tres de sangre de una vez para que después ya no pueda salir de tu hogar por el estilo la flexibilidad y en una vez a lo mejor le quemas la sangre al vampiro que se va a quedar enderezado para hacer lo que sea y ya no tiene cómo reaccionar exacto y la nueva ilustración está padre yo no recuerdo cómo era la vieja pero la nueva ilustración está muy buena a lo mejor yo me estoy confundiendo y a lo mejor este es de los que solamente cambió el texto y no cambió la ilustración yo no recuerdo yo no recuerdo para nada la otra ilustración es más esta carta en general pasó un poco desapercibida para mí pero la carta está muy buena sí y no ya sé que perdón esta es de las que tienen misma ilustración misma ilustración acá nos pone Lalo probablemente que es una super carta sí estamos de acuerdo es una gran 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 carta luego amigo en el en el set viene el Instantaneous Transformation que este es una amalgama entre entre Celerity y Protean que en básico da uno de sigilo y en superior dice que solamente utilizable después de la resolución de una acción exitosa desgira este vampiro un vampiro solamente puede jugar un Instantaneous Transformation en superior cada turno muy bueno muy bueno la neta es que justo es lo que no tenían los de los urbanos ¿no? exacto el Freak Drive y se lo dieron acá de a través de Protean y Celerity así es y la verdad es que está muy padre que vengan cuatro copias porque si bien vienen cuatro en el en el 25 aniversario no es cierto vienen tres en el 25 aniversario de pronto estas cartas faltan ¿no? o sea ya se ve impreso esta ya se ve impreso en la antología ya se ve impreso en el 25 aniversario pero extrañamente es que tú dices bueno o sea si juego un Neymet si juego no o sea Gangrel Antitribu o sea más allá de Stanislava ahí donde se necesita y justo más o menos esta es la cantidad que llevas o sea unas cuatro copias cinco copias entonces la verdad es que viene muy muy bien sí sí las cuatro y tener un par más está súper bien por acá nos pone Lalo probablemente que sí es el mismo arte muchas gracias Lalo y luego viene un territorio marcado de los Gangrel Antitribu también esta es una acción que requiere Gangrel Antitribu una acción a dos de sigilo pon esta carta en este vampiro y desgíralo tú puedes quemar esa carta para darle a este vampiro más dos de intercept durante una acción dirigida a ti o a una carta que controles un vampiro solamente puede tener un territorio marcado brutal brutal hasta parece de arimanes sí así es totalmente parece de arimanes y hace mucho sentido con los Gangrel en el Saba sí completamente completamente una gran carta definitivamente además ahora con este este arzobispo Gangrel este cardenal Gangrel Antitribu y esta carta o sea se vuelve muy paredoso ¿no? el tema ahí sí 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 acá Lalo nos pone es la carta que hizo poderoso a los Gangrel City sí definitivo el Instant Dane le dio mucho ponche a los de la ciudad y luego nos pone del territorio no me acordaba pero es útil sí bastante útil bastante útil creo que ahí dependerá un poco de con quién la lleves y cómo la juegues pero se me hace una gran carta sí luego esta carta bien especial se me hizo bien padre amigo no sé tú qué opinas del Public Billification a mí me encanta ¿sabes qué? a mí se me hace que es así y el cambio que le hicieron es justo lo que necesitaban los La Sombra de Votos que eso eso se a mí se me hace que de pronto se desangran muy rápido no tienen acceso al presence y que de pronto tú puedas ser un poco opresivo en ese sentido de dejar a alguien sin un recurso como la sangre y que lo ganes tú ¿no? y jugando en criptas así tan tan altas la verdad es que me gusta un montón se me parece una carta bastante bastante útil vamos a leérsela para las personas que no la ubican el Public Billification dice que escojas dice que requieras un vampiro titulado el sabat escoge un vampiro ready que sea menor controlado por otro matosalea y dispone tres puntos de sangre entre uno o más de los otros vampiros el voto exitoso significa que ese vampiro pierde la sangre y se distribuye como la dispusiste ¿no? es decir yo puedo quitarle tres al vampiro B digo al vampiro A y darle esa sangre a uno u otros más vampiros exactamente el cambio que hubo es que antes el que tiraba la política era el que se quedaba toda la sangre ahora lo puedes repartir lo cual es bastante útil justo porque si tú de pronto tienes un mazo donde solamente alguien es de capacidad diez y los demás ya son siete cosas así que como tiene que ser menor pues a lo mejor ya no es tan fácil usar la acción ¿no? pero ya con uno de diez que la reparte entre todos ya es otra cosa o sea pero esta carta no existía de antes ¿no? esta carta llegó o sea el cambio se hizo entre la primera o sea el cambio se hizo cuando salió en digital y como la imprimieron ¿no? así es así es ah ok ok solamente para tenerlo claro vámonos un poco más rápido amigo que se hace tarde y se me está acabando la pila tanto en la pongo como en la como en el teléfono entonces vámonos con Recreate Exercise esa es una acción a uno de sigilo que requiere un vampiro de la mano negra jala una carta de tu cripta y revelala agrégale una sangre del banco si resulta ser un vampiro de la mano negra una gran carta sí muy útil o sea haces esto y luego haces reunión Kamut exacto y ya tiene tres puestas o sea gran 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 carta creo que ahora los Blackhand van a llegar muy rápido a la mesa sí una gran carta y que además llegan los que quieras o sea todos todos los que quieran no dejan de salir de la cripta sí justamente además ahí esta fue como polémica con el tema del arte ¿no? de que ahí no iba la marca y cosas de Idan Rodríguez que Idan Rodríguez Shadowboxing amigo que esta yo creo que te encantó ¿no? brutal brutal o sea para los Nosferatu y para los increíbles setitas o sea esto es voy te pongo una madriza y luego mi bleed de presence de todos modos va a pasar o sea a mí sobre todo me gusta más por eso con los setitas o sea porque además yo la juego con multiacción dale dale la leo porque la verdad no me acuerdo que hace en superior dice que en potence y offuskate básico maniobra solamente utilizable para hacerse de cerca o press solamente usable para continuar el combate superior solamente utilizable después después de un combate resultante de un block no utilizable si el blocking minion sigue listo este vampiro quema una sangre y continúa la acción como si no hubiera sido bloqueada no me acordaba que así es hasta brutal brutalísimo exactamente brutal de verdad bien bien padre bien padre me gusta eso que sea amalgama porque justo si llevas un doubler que es como yo la juego necesitas cualquier otra cosa en esa acción de otra disciplina y puedes no solamente hacer que tu acción continúe sino que después de jugarla te enderezas y haces otra cosa gran carta eh gran carta además como que es útil para los nosferatu para los los setitas con potens los incluso para los nosferatu los malquivian que tienen potens exacto shakar la casa este es un master dice contrato único trifle requiere un vampiro de la mano negra pon esta carta en un vampiro en un minion que esté ready todos los vampiros de la mano negra son considerados elegidos para este contrato cualquier black hat vampire puede entrar en combate con este minion como una acción de uno de sigilo quema esta carta si este vampiro si este minion no está ready muy útil muy útil muy útil sobre todo además que vamos a ver vampiros de la mano negra un montón en los nosferatu en los la sombra que también ya vimos que pelean con su potens y con toda su tenebración y también muchos de los malquivian black hat tienen potens está bien interesante y también para los asamitas los asamitas los mismos asamitas hasta para los mismos asamitas o sea creo que le dio ese punch de golpes que necesitaba de repente la mano negra o sea que todos vayan y puedan gastar las manos rojas me parece que está padre exacto show of force que creo que esta te gusta mucho amigo porque recuerdo que tú la has platicado varias veces la ilustración está muy buena me encantó la ilustración ahora como la cambiaron sí 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 está muy buena básicamente es una acción de bleed y dice que si esta acción es bloqueada antes de que el rango se haya terminado durante el primer round de combate el vampiro puede ganar más uno de fuerza ese combate y luego en superior es dos de bleed y dos de fuerza además es una gran carta brutal además lo que me gusta un montón es que ganar la fuerza es opcional eso es importante porque entonces si te redirigen al de enfrente no necesitas meterle un guantazo de tres o sea no los quiero ganar y mano de uno y no tenemos bronca sí sí justo justo creo que eso es lo que lo hace padre no lo hace responsable aquí se me están olvidando los comentarios de la red public public vilification con el cambio de texto se hizo muy poderoso así estamos completamente de acuerdo acá pone que es fan probablemente se refería al show of force al show of force sí yo lo sé yo lo sé sí no show of force está muy padre o sea la verdad es que además todos los vampiros que se benefician de esto ¿no? los todos los brulla los brulla los cepitas con potens los buruhi o sea sí hay un montón un montón los mismos toreadores con potens ¿no? toreadores con potens ya da más miedo a agarrarlos exacto madame guilt ya es el básico ya por ejemplo sí sí ya que tenga más uno de fuerza y dos de bleed porque ya tiene uno de bleed está padre acá tenemos una carta de eh brulla antitribu que es los spoils of war solamente utilizable después de la resolución de una acción eh de una acción acción dirigida exitosa exitosa este vampiro gana una sangre y tú ganas un pool lástima que pues los brulla antitribu no tienen forma de hacer acciones dirigidas exitosas y no sería una gran carta es que ¿sabes qué? este te lo llevas un montón con Gwynis si no me equivoco hay una ay se me fue de entrada en los brulles antitribu está Santo Domingo que te da más bleed a los sabat y luego de eso si no me equivoco también hay los hay unos abrazos del sabat que son para los obispos que les puedes poner disciplina entonces está padre porque ya les pones presence y entonces suarmeas la mesa y no te importa que te agarren a varios locueras al estilo pala grande ups creo que va a morir mi teléfono entonces creo que ya no vamos a alcanzar a ver la última ya pero la última no importa porque es el under siege o sea la última ya es el under siege del cual ya hemos hablado un montón y pues solo como comentario ahí extra de nuevo es de esas que a mí me desilusionaron no solamente porque hayan digamos sea de las que se reimprimen que ya están en otros sets porque aparecen tanto en el mazo de los la sombra como en el mazo de los simis sino porque además pusieron cuatro copias hay o sea en realidad no llevas tantas si no necesitas tantas los mazos suelen llevar dos entonces no si me hubieran puesto tres o incluso dos copias como hicieron otras cartas y mejor me pones una extra de cualquier otra cosa hubiera estado más padre pero pues muy bien en las personas que tienen más de un deck de que hacen cosas similares ¿no? sí sí supongo o a lo mejor para echar el cambio no sé porque un 3 sí se llama es una gran carta es una cartota eso sí es una cartota acá nos pone Lalo que después él está padre la neta sí está padre independientemente de qué pasa cuando lo pases una sangre y un pool por pasar una acción está muy padre además está mejor que se lo hayan dado a ellos que se siente tan necesario de repente regresar sangre y regresar pool independientemente de lo que estés haciendo exactamente exactamente y acá nos pone Lalo también el under siege es una carta básica en todos los mazos especialmente si estás llevando votos ¿no? y mira se refiere a los ritos de creación exactamente exactamente los ritos de creación así es entonces muy muy padre o sea tú te llevas tus brullas y pones un montón de abrazos chiquititos sí justo o por ejemplo los mismos historiadores ¿no? exacto para hacer cosas malvadas porque los toreadores los toreadores antiguos se venían mucho de los números a través de los de estas cartas que acabo de olvidar sus nombres pero sí o sea por ejemplo los patronage cosas así está bueno pero bueno amigo esto fue el set de Danza Macabra tus final words amigo me encanta a mí me gusta mucho el set Danza Macabra desafortunadamente lo que sí tiene lo único de lo que adolece es que solito no te deja jugar Black Hand desafortunadamente o sea no viene en reunión Camus ni nada aquí pero las cosas que traen son bastante bastante útiles y ya lo vimos o sea por todos lados y tiene un poquito para todos lados del Sabbath lo cual está muy muy padre incluso como vimos las cosas que no juegan con otras cosas del Sabbath como el mismo Drossodni vemos por ahí pues juega con Loots y además se acompaña con otro de los de los productos de Black Chantry entonces la verdad es que eso me gusta mucho y yo quedé muy muy satisfecho con con esta cajita muchas gracias amigo la verdad es que creo que el objetivo era un poco como de repente subsanar necesidades específicas de los clanes de la mano negra o sea como que se siente que era cartas como muy pensadas en necesidades muy específicas que no está mal o sea creo que al final si eran necesidades y se estaban resolviendo a través de esas cartas está súper bueno y me gusta en general me gusta la cripta me gusta un montón todos son grupo 5 lo cual también robustece ese grupo y da más opciones para 4, 5, 5, 6 lo cual también está muy bueno y vimos vampiros muy padres entonces en general el set me gustó mucho y sabes que además me gusta un montón que se nota un montón lo que la comunidad conoce su juego ¿no? o sea el hecho de que esta haya sido una expansión creada por fans o sea de verdad dice mucho de la gente que estaba ahí detrás y que además si no me equivoco parte de la gente que estaba detrás de esta expansión llegó a Black Chantry entonces pues en realidad es o sea se nota ahí esa visión de diseño y de continuidad de saber de qué se trata ¿no? o sea cómo hacer cosas valiosas justamente o sea acabas de dar en el clavo porque aquí es donde ya se siente el tema de la comunidad o sea del juego en las manos de la comunidad o sea ya no se percibe como estas cartas ahí feas que de repente dice esto ¿como para qué? para rellenar los sobres y para que tengas que comprar más y o sea sabes la intención era ya muy diferente y eso me gusta exactamente pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron a Carlos a Oscar a Lalo a los chicos que empezaron el en vivo con nosotros a Boris a Fernando muchas gracias por acompañarnos recordarles que vamos a estar el martes que viene abriendo pues ya nada más nos quedan dos así que probablemente va a ser de Onalign 1 y la semana que sigue Onalign 2 y bueno recordarles también que vayan y escuchen el podcast que justo ayer no salió el de el de taumaturgia y hoy vamos a grabar el de vicisitud así que vámonos para allá amigo que ya en un ratito empieza la grabación gracias a todos gracias